¿Qué es la estrategia de posicionamiento en una zona y en una actividad que estamos hace 8 años en Expo Agro, que tuvo un perfil absolutamente agrícola? Sin embargo, nos pareció siempre que así como hay herramientas y los agricultores en general son muy, si se quiere, tecnológicamente un paso adelante de los ganaderos, nos pareció bueno ofrecer una herramienta con ese concepto, tenemos una herramienta más que es la genética. ¿Qué podemos aportar nosotros? Bueno, en zonas que aparentemente no son las nuestras típicas como es NEA y NOA, precisamente ante las circunstancias que estamos viviendo de cambio climático, de días cada vez más calurosos, de enormes pérdidas de mortandad embrionaria, que mucha gente no se está dando cuenta y no lo percibe, pero que después se pagan en el tacto, particularmente en enero y febrero con estas semanas de calor, creemos que aportar sangres o genética con componentes eguinos en distinta variedad, como puede ser Brangus y como puede ser Brasford, por supuesto, da una herramienta útil para el productor, por lo menos para que lo pruebe y lo sepa, sin perder calidad de carnes, porque finalmente, como todos sabemos hoy, exportamos Hilton desde hace muchos años y competimos perfectamente con las razas británicas. Ese es el marco. Dentro de ese marco, ¿qué decidimos? Bueno, vamos a hacer charlas técnicas generales que sean atractivas para cualquier embernador, recreador, comerciales, va a estar Víctor Tonelli, y mostrar cómo se elige Carlos Fernández Paso un reproductor. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué sirve para cualquier raza? ¿Por qué elegir un macho? ¿Qué mirar? Y una hembra igual. Dentro de esas charlas, vamos a dar una pequeña explicación de hacia dónde estamos yendo en materia de selección genética, y así como le podemos explicar a un productor por qué comprando una marca de maíz determinado lleva eventos apilados que le van a dar una mayor rentabilidad, qué son concretamente las cosas que hoy, y a muy corto plazo, le vamos a poder brindar también. Desde Brangus, como desde cualquier asociación. Estamos trabajando fuerte en el foro de genética bovino también, para ir en este camino. Este año vamos a empezar, si Dios quiere, con eficiencia de conversión, que en realidad se denomina consumo residual, poder comparar individuos, poder ver que hay animales que comiendo exactamente lo mismo, producen un 30% más que otros. Bueno, eso, poner arriba de la mesa que podés aportar como herramienta para que un criador, un invernador despierto, interesado en mejorar la productividad, le pueda generar una autoridad.